¡Gracias! ¡Gracias! De noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, ay me enruta a Babilón, bienvenida a la cena, sopita de camarón. Calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, no tiene corazón. Por la Panamericana, bienvenida a la aduana, bienvenida mi suerte, a mí me gusta al verte. I wanna go to San Diego, I wanna go y no puedo, bienvenida a Tijuana, bienvenida a la Juana. Calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, no tiene corazón. Bienvenida mamacita, ay me enruta a Babilón, bienvenida a la Juana, tequila, sexo, marihuana. Calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, serenata de amor. Si la tierra tiembla será con patina, si la tierra tiembla se hunde en el mar, si la tierra tiembla nadie se va a salvar. ¡Machinante! ¡Machinante! ¡Seguí que esa tegua está en el machinante! ¡Era un mundo difícil! ¡No! 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 ¡No se lo hagan! ¡Se muSpe소! ¡Que pasao! ¡Se mu notable cuando llegue a todo mundo! ¡Pasta! ¡Bomba la bomba, 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 la bomba Solo voy con mis penas, sola va mi condena Correr es mi destino para borrar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me diste en el clandestino por no llevar papel Por donde se abrazó, por donde se abrazó A una ciudad del norte me fui a trabajar Mi vida la dejé, me presenta a girar Soy una raya del mar, patas a la gran ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Por donde se abrazó, por donde se abrazó Solo voy con mis penas, sola va mi condena Correr es mi destino para borrar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me diste en el clandestino, yo soy el que valer Por donde se abrazó, por donde se abrazó Por donde se abrazó, por donde se abrazó Yo soy el que me renda Por donde se abrazó, por donde se abrazó No voy con una ciudad de la gran Babilón Buén, tú abrazó, por donde se abrazó Con un hombre señal que su abrazó ¡Suscríbete! 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 Cuidao en el norte, cuida la frontera Cuida donde se que va complotando Peligrosos al barrio de Guatemala Peligrosos al barrio de Nicaragua 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entre lo dicho y lo hecho El camino es derecho Y dice Suena El freno dicho lo hecho El camino es derecho El camino es derecho Se ha visto El camino es derecho El camino es derecho El camino es derecho Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar Pachamama te veo tan triste, Pachamama me pongo a llorar Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar Esperando la última ola, cuídate no te vaya a mojar Escuchando la última ola, mamacita te invito a bailar Por el suelo hay una verdura Por el suelo yo no nací Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero Por el suelo camina la raza, mamacita te invito a bailar Por el suelo hay una verdura Por el suelo yo no nací Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar Esperando la última ola Pachamama me muero de pena Escuchando la última ola Mamacita te invito a bailar Por el suelo, baila me rola Por el suelo, lloraba siempre Por el suelo, baila me rola Por el suelo, lloraba siempre Por el suelo, baila me rola 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 Mantenga velocidad y rumbo Mantenga velocidad y rumbo Mantenga velocidad y rumbo Mantenga velocidad y rumbo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno contra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno de los 500 años. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno de los 500 años. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno de los 500 años. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno de los 500 años. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno de los 500 años. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno de los 500 años. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno de los 500 años. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno de los 500 años. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno de los 500 años. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno de los 500 años. ¡Suscríbete al canal! 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 me ve daba prueba, dice la autoridad, solo voy con mis penas, sola va mi coordena, correré mi destino, por no llevar papel, perdido en el corazón, de la grande pabilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebrale, Manolet. Clandestina, argelino, clandestino, mexicano, clandestino, marihuana, imperial. Perdido en el siglo. Solo voy con mis penas, sola va mi coordena, correré mi destino, por no llevar papel, perdido en el corazón, de la grande pabilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebrale, Manolet. Clandestina, boliviano, clandestino, peruano, clandestino, marihuana, ilegal. Albanese, clandestino, boliviano, clandestino, mexicano, clandestino, marihuana, ilegal. Basta, basta. Basta, basta. ¡Gracias! 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 Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado de ti. Hoy me descudo de tu ausencia, ya estoy en paz. ¡Gracias! Ya no te espero, ya no te llamo, ya no me engaño Hoy te he borrado de mi paciencia, hoy fui capaz Desde aquel día en que te fuiste, yo no sabía qué hacer de ti Ya te han tomado mi sentimiento, mejoras Hoy me he borrado de la tristeza, hoy me he librado de tu recuerdo Ya no te extraño, ya me he arrancado, ya estoy en paz Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado Llevo la Llevo la Lo sacado 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 Te espero siempre, mi amor Cada hora, cada día Te espero siempre, mi amor Te espero siempre, mi amor Sé que un día volverás Te espero siempre, mi amor Cada minuto que yo viva Te espero siempre, mi amor Te espero siempre, mi amor Sé que un día volverás Te espero siempre, mi amor Gracias a todos Pase lo que pase, sea lo que sea Pase lo que pase, sea lo que pase, sea lo que pase Tú me estás dando mala vida Tú me estás dando mala vida Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy Pa' escapar Soy cara mía, por lo menos las he puesto Cara mía, por favor No me dejas ni repitar Tú me estás dando Para me exaltar Para me exaltar Para me exaltar Cabe exaltar Mi corazón No se tornega De lo que sea onboard Tú me estás dando Tú me estás dando Como chegou Para me exaltar Para me exaltar E my exaltar Я病ísочка 开 Yo Mother Lo sacado Para me exaltar Le世 Esto le vas El El Tú me estás dando mala vida Tú me estás dando mala vida Y pronto me voy a escapar Soy cara mía, por lo menos la cincuenta Cara mía, por favor, no me deja ni repitar Tú me estás dando ¡Esta cabrón! Próxima estación Próxima estación Esperanza 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 ¡Vos a favor! 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 A policía, jefro, qué pasó, qué pasó A policía, mato, qué pasó, qué pasó A globo relato, qué pasó, qué pasó Chaciliano et omado Chaciliano et omado Chaciliano et omado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 3, 4, 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 Oh, miña, miña, miña querida, miña valente Oh, miña malón, miña la rica, miña cachaça, miña cadena Hey! Oh, miña malón, miña torcida, miña flameca, miña cadena Oh, miña maco, miña torcida, miña querida, miña valente Oh, miña malón, 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 miña valente Oh, miña valente Gracias por ver el video.